Tienes unos plátanos así en tu nevera y no sabes que preparar con ellos. Hoy en Cocina con Lina y Rescatando Tradiciones te traigo una gran idea. Entre más maduritos los plátanos así mucho mejor porque los vamos a llevar a la parrilla. Si usted lo quiere agregar con ti cáscara puede hacerlo, pero en mi caso voy a retirarle la cáscara. Bueno señores y ahora si a cocinar se dijo. Como estamos retirando esas cáscaras y aquí vamos encendiendo nuestro fogón. Vamos a esperar que esas leñas se consuman para convertirla en brasa. Y ahora si a poner esos plátanos a asar porque esto lo que se viene es bueno mi gente. Vamos dándole vuelta a eso de ambos lados para que se vaya cocinando perfectamente ya sea por dentro y por fuera. Vean no se diga más ya una vez dorado comenzamos a retirar esta delicia para ahora si rellenarla. Bueno familia aquí ya está nuestros platanitos abiertos para entonces echarle todo ese relleno que usted le quiera echar. Vamos a agregarle solamente quesillo, mozarella y su buen bocadillo. El bocadillo es opcional, es el gusto de cada quien si usted lo quiera agregar con otro relleno. Puede hacerlo mi gente pero hoy decidimos hacerlo así fácil y sencillo para todos ustedes. Ahora si mi gente vamos a derretir esto, agregamos agüita en una olla y vamos a echar esto a vapor para que ese queso se derrita lo más de saboroso. Y vean una cosa es verlo y otra cosa es comerlo. Ahora si, deleitense viendo esto, prepárenlo con lo suyo y les aconsejo que esto queda una delicia mi gente y a disfrutarse de ellos. No olvides seguir y compartir esta delicia, nos encuentras en Facebook y en nuestro canal de Youtube como Samir Pérez.